Mira al cielo Ves tu casa en una nube Y aún pisas en el suelo Más arriba Hay un ángel con tu cara y con tu voz Esa es tu vida Super y buena Si el amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y buena Monta en una estrella Pero en esa estrella Huye, huye, sube y buena Mira al cielo Ves tu casa en una nube Y aún pisas en el suelo Más arriba Hay un ángel con tu cara y con tu voz Esa es tu vida Huye, sube y buena El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y buena Monta en una estrella Pero en ganchas de que ella Huye, sube y buena Más arriba Sí, la sensación de dos ¡Hasta que Gimme! La esperanza Sara La esperanza